muy buenas noches mi gente saludos llegué bueno señor hoy si llegué yo medio apagado por aquí andamos ay 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 vamos a compartir el line mi gente mandalo por el grupo que aquí está el power ya vamos a esto vamos a esto vamos 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 a compartirlo todo el mundo vamos los brachadores míos dónde están dónde están que no lo veo oiga lo que mucha hacha encendido vamos arriba que llegué yo ya acabo y relajo esta vaina miguel ángel amparo llegando y compartiendo luis rodríguez llegando y compartiendo mandalo por el grupo mi gente si algún brechero llegó de lo que está en el grupo mando por el grupo ahí está mario feliciano de nicaragua llegando y compartiendo de lynn bryan llegando y compartiendo jose paulino llegando y compartiendo gine hernández eliana gramonte llegando y compartiendo susana fernández olga lidia félix ya tú sabes maría paniagua llegando y compartiendo miguel ángel amparo rubián nivel pe llegando y compartiendo morena rosario francesca ramos encendido martes martes martín martes llegando y compartiendo ángel amparo cuidado cuidado aquí está variote y sánchez llegando y compartiendo tania vázquez ahí está yo ley ni arias andy grelle ahí buenas noches andy llegue y comparte vamos a ver juan lópez también encendido olga lidia de lo que olga vamos arriba maría josé félix echavarría emely pérez llegando y compartiendo emely dado por los rieles por aquí aquí está el toro sin soga hoy hoy el toro sin soga aquí el chiquito anderson hernández la casa yo la iny aria llegando y compartiendo mariela paniagua encendida paniela lisa ortega mío sotis sánchez y austin castillo voy a ver jan luis solano encendida llan luis ahí está jon ardilla de de cuba saludos ramón félix mejía elena reyes llegando y compartiendo vamos arriba más río señor estaba yo para el médico estaba yo medio malo de anoche no sé si me sintieron apagado anoche algún dolor de garganta otra vez y hoy amanece un poco mejor ya que hay médico otra vez lo mejor doctor de la vaina vamos arriba tiene hernández llegando y compartiendo gine rolando hernández lee por eso porque no me vieron hoy activo en el día en el desalojo y en la oficina en la tarde el día entero lo pasé ahí no vienes siéndome de vaina salieta con una goma de balanciado después de 30 años señores ahora fue que me descubrían que salí con un ojo de nariz se mancho que otro java y te digo a ti que son médicos les hayan vaina cuidado hoy hoy es después de 30 años y yo bueno todavía si yo no me ha muerto ya no voy a morir ya con 30 años ya a esa vaina si un joven brujo esther de hernández de la cruz salud si como que llama cada vez creo que si de lenin campo en el siglo 21 yo creo que es lenin campo lenin yo sé que es lenin yo creo que es campo si ese fue el que me atendió de los torrinos más fuertes que hay ahora mismo aquí en el siglo 21 el mejor otro ritmo el que está más actualizado con todas las maquinarias las últimas tecnologías ese hombre me metió vaina por esos hoyos narices y por todos los lados por las orejas por la boca y yo ahí santísimo y ahí fue que descubrí que tengo tengo una llanta de esa nivelada la nariz ya ustedes saben esto es una vaina yo te digo a ti y es verdad yo que a ti saludo yo que al saludo allá esther lourdes reyes ahí está lenin ah lenin reyes que se llama ah lenin lenin reyes paula si ese mismo a esa si si ese mismo ese mismo lo recomendó ahí yo yo fue que operó mi niña elisa quedó excelente y yo fui donde ya no aguanto este dolor agarrado una checha con una garganta y ya descubrimos que no es de la vladera no es nada peligroso ni nada ya estamos tratando eso tengo que dejar de comer de noche y acostarme que estamos reflujos señores me están matando el reflujo ya tú sabes así que si ustedes lo que comen de noche es vainita y se acuestan déjenme en ese también porque es un problema elena reyes saludo elena vamos allá si señor ahí está Lenín Reyes Paula Maduro carajito ya tú seas jovencito viene aquí es Maylin Vestanza Jiménez me manda a las primeras 20 estrellas de la noche vamos a compartir el live mi gente vamos a compartir el live vamos a compartir el live vamos vamos que no puedo hablar mucho vamos arriba elena reyes llegando y compartiendo ahí está Angélica Rodríguez Duran y al Deni Duran Jimmy Peña Daniela Ramos incendio llegando y compartiendo vienen 50 de Milton Tineo Milton Tineo Milton Tineo e incendio las 50 estrellas de Milton si señor viene un fuertazo de Eury Polanco el hombre de cabaña saber que está temprano un brecheo aquí la cabaña saber la más cabaña 100 estrellas 170 estrellas de una vez comenzando el live vamos a esto vamos a compartirlo aquí está el toro y el toro sin soja Anderson Hernández vamos arriba cuidado Billy García desde Filadelfia Oscar Ortiz e incendio Oscar Edison Chávez saludo Edison Chávez Josefina González lo compartió muy bien llegó Fide y Edu ahí encendio Oscar Cruz saludo Oscar Cruz Flor Alba Fernández e incendio si señor Yulisa Santo Mayelin la antigua llegando y compartiendo a nombre de la farmacia nacional a nombre de Smiley Natural en la cabaña saber centro médico siglo XXI el doctor Ramón Román urólogo el mejor urólogo del país en el centro médico siglo XXI Agua Randy la mejor agua que viene con muchos présticos para sus clientes celebrar su 19 aniversario así que compre su botellón de agua exija su boleto y ya está participando a nombre también del grupo Gavín Fernández Inmobiliana de Glenny Paca vendiendo barato Duartequina Hostos ahí está de Glenny Paca a nombre de Delica Skin también los productos de Rosnady los productos íntimos ahí está Delica Skin también a nombre de OH Rencar y Villa CRG de mi hermano y mi amigo Hidalgo y Burgo Ferdina Juan Holguín mándalo por el grupo veo poca gente aquí hoy ya yo lo estoy viendo ya se arregló fue y actualizó la aplicación me oyen ayer actualizan la aplicación ya estamos viendo las estrellas ya hay 170 vamos arriba vamos arriba Juan Holguín llegando y compartiendo vamos a esto es lo que pasa dónde están los brecheros míos no los veo Jevelin Almonte saludos Jevelin Almonte Euric García aquí está la chimbota Addison Bill saludos Addison Bill Abelten Martínez encendido con power Rudy García saludos Rudy García encendido mandeselo a los poderosos ahí van Hidalgo Hidalgo Burgo Felina hey Ariel Vasallo cuidado que llevo el hombre compártelo y Ariel Andreina Nieves Noel Frances Jennifer Martínez Starling Bello bueno Wilmil Pérez saludo Wilmil la gente dura incendio si señor Angélica Rodríguez ya lo dijimos Erick Antonio Peña vamos arriba vamos por camino en medio vamos a ver que el toro está incendio hoy Eridania Tejada incendio Eridania Naomi Fresh cuidado juega lo que es bien Jennifer Pérez llegando y compartiendo Jennifer Pérez ahí está Wendy Muñoz incendio Wendy vamos arriba vamos arriba llegando los brecheros Bismar ahí está Bismar Erick Putin Putin Antonio Morenita Capellan saludos Morenita Edwin Taveras José Antonio también vamos por caminos vecinales mi gente así que ya usted sabe vamos arriba para ti eso la la conciencia te matará eso ahí están los bebés romo mío carajo vamos a ver aquí luchador vegano saludo allá luchador vegano fray saludo fray eliminar maría estela ángel fermín llegando y compartiendo ángel smile investanza jiménez llegando y compartiendo el toro el toro anda aquí hoy anderson en la casa también el negro atrás el chiquito atrás del toro cuidado que aquí viene todo el mundo hoy orlando valerio que es lo que dice rolando que es lo que dice rolando ah que no canta está bien ahí está rosneide burgo señores que está ahí brechando vienen 10 estrellas de quién de smiling investanza jiménez llegando y compartiendo más mesos estrellas muy bien con 10 estrellas incendio 180 vamos arriba vamos arriba vamos arriba mándoselo a los poderosos a burgo a felina mándoselo a hidalgo a iván a wilkeling a los garcía a wendy garcía a dolfrán a la chori todos los poderosos de aquí que tienen que volver para el live yesenia gonzález saludo yesenia gonzález crisis garcía ya tú sabes tati bonillo encendido tati ay 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 ari pérez vamos a apoyar a bohesivo vale mario ventura jose flores encendido jose jose flores tal limbello bueno diablo por ahí sazón que tiene orégano por ahí eso los ganthers 20 el pichardo encendido 20 el pichardo mario ventura encendido mario uuuh doña vamos a ver ganamos el rapo del chivo ahora uuuh el diablo que es prieta francisco de jesús uuuh uuuh yesenia gonzález wilson rodríguez llegando y compartiendo wilson cuidado con los meteorolitos ya estoy que es biónico que estoy con los ojos ya cuidado ay 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 180 estrellas llevamos mi gente encendido vamos arriba está comenzando el power ahí está ofiri de la rosa nelson de rosario o nelson rosario glenny paulino encendido diego antonio gómez francisco jose santos saludo para mi gente de youtube 97 mil suscriptores contando mi gente encendido youtube así que ya usted sabe nuestro canal de youtube únase a la familia de youtube síganme en instagram en tiktok también en x en todas las redes sociales hey gris santiago marta valdez estamos iniciando ahora mismo wey vamos allá vamos allá carolina polanco dale para allá wey rubia vamos a ver con el toro por aquí la zona todos los lados todos los rincones de san francisco de macorris víctor mata estar malta valdez dímelo hoy rosanna 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 cabrera o contreras franklin millaya llegando y compartiendo franklin millaya y es lo que cuidado el toro está mirando cuidado vamos a ver por aquí llegate y comparte carolina rime chavarría vamos a ver mi gente mandoselo a los poderosos díganle que estamos aquí que a veces el facebook nos notifica a veces que ellos los notifican a la gente así que pongan metan manos que lo que mi niño métanlo para el grupo también tenemos un grupo incendio más de 200 y pico de gente ahí víctor peña saludos víctor peña en gris ramos incendio smailin betances cuando su estrella ya jose antonio romano que lo que jose mamá mamá la doña que llega y muchachito me salí de ella vienen 20 estrellas aquí jose o jerez víctor manuel así es jerez víctor manuel me manda 20 estrellas poderosa llegando a 200 estrellas mi niño allá vuelve allá mi niño que es lo que mi niño vamos a ver mi gente marco asunción por aquí hace ya dos días le quitaron un celular a unos jovencitos por aquí por esta zona por ahí le dejamos el reportaje en todas las redes sociales de al filo de las noticias en esta zona por aquí hay unos bellacos que están haciendo de la de ellos mario tabardé saludo allá rosal nolguín burgos allá van vamos a ver de nuevo y sazón que tiene orégano ahí va el toro vamos a ver el primo que está en romance aquí cuidado no ellos no están haciendo sazón que tiene orégano no ellos están ahí vamos a ver no aquí no hay sazón aquí no aquí no hay sazón aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no vamos a ver los muchachos aquí lo están revisando jerez jerez vamos a ver lo están revisando el panista aquí vamos a ver cuidado jeuri garcía saludo jeuri garcía ahí está llegando y compartiendo la gente mía revisando aquí doscientas estrellas señores rehabilitado la gente ¿dónde están los poderosos? llegó iberkelmen Vamos a ver, ahí buscando, 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 buscando Llegando y compartiendo a todo el mundo Llegando y compartiendo, mándoselo a los poderosos Que estamos esperando los poderosos, ¿dónde está Iván? Iván ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Hidalgo? ¿Dónde está Wikely? Los Garcías Teddy Vázquez, saludo Teddy Vázquez Ah, que yo viendo que está ¿Cómo me está cayendo? Cuidado, ahí creo que me está cayendo Fide, está en la Inventura, saludo está en la Inventura Siguen revisando aquí los muchachos El parquecito Iván Ortega, saludo Iván Ahí llegó otro Iván Vamos a ver Lo de Purán ahí, el joven ahí en la aplicación Todo está bien ahí con los muchachos, ellos los que están en Amorgo En Amorgo, en Amorgo, ahí está todo bien entonces, se quedan ahí mismito Nosotros seguimos Seguimos, seguimos entonces No fuimos aquí, Edi Ortiz, llegando y compartiendo Edi, José Rolando Núñez, con Pau, Ed Anderson, Hernández Hill, Miguel Abreu, llegando y compartiendo Vamos a ver por aquí que el toro anda suelto y sin soga, cuidado, ahí ve el toro Vamos arriba, eso Juan Núñez, llegando y compartiendo Juan Núñez, Emil Rosario Que lo que mil Me caigo, me caigo Pobre, el muchacho está en Amor Ay, prima Ay, ay, ay Alvarado Lobao, saludos Lobao Melissa, dímelo, Billis, Javier García Edi García, saludos allá Estamos por las urbanizaciones hoy Dani Luna, dímelo Dani Cuidado que el toro anda suelto Ay, ay, ay Cuidado Anthony Sosa A nombre de las farmacias nacionales My Life Natural, la cabaña Sabel Centro Médico Siglo XXI, el doctor Ramón Román, urólogo Aguas Randi, la mejor agua de San Francisco de Macorí Para ahí, Aguas Randi Que tiene muchos premios para sus clientes Se le va a su decimil aniversario Aguas Randi A nombre del grupo Gavín Fernández Inmobiliaria A nombre también De Glenny Paca, vendiendo barato Darte esquina auto, ropa de 50 pesos en adelante En de Glenny Paca A nombre también de Delica Esquim A nombre de OHRencar Los mejores vehículos para rentar Y Villas RG Ahí está la gente mía Vamos arriba Los poderosos Llegando Cuidado Nelson Cordero De Puerto Rico Saludos Nelson Compártelo en Puerto Rico Ahí está José Luis Marte Cris Hernández Saludos allá Ana Pearl Cartagena Encendió Ana Pearl 200 estrellas llevamos mi gente 200 estrellas Vamos arriba Vamos a prender el fogón Hidalgo María Valdés Llegando y compartiendo Dani Luna Saludos Dani Vanessa de la Cruz también Encendió Vanessa Y Rosneidy Se fue Rosneidy Rosneidy se fue Cuidado La poderosa Rosneidy se fue Jordan Paulino Ahí ve el toro Cuidado Andy Reyes Otro de los poderosos que llegó Cuidado Llegando la gente Llegando la gente Llegando la gente Vamos a esto Vamos a esto Que es lo que pasa Cuidado Por ahí anda Rudy brechando Cuidado Volviendo ahí el hombre Ahí su clasecito Jordan Paulino Saludos Jordan Paulino Sandy Paulino Encendió Vamos allá Ana Pearl Cartagena Ana Pearl Eso Ay mi madre Marí Batista Saludos Marí Dulce María Sánchez Vamos Adiós mi niña Vamos para la parte alta Ahora Así que pendiente Para que no le cuenten Pendiente para que no le cuenten Ya saben García Arlé Llegó Ahí está Ahí está Darlin Saludos Darlin Juan Carlos Rosa Encendió Juan Carlos Ahí está José Gotti Encendió José Gotti Vamos a ver Donde que está La gente mía Lo poderoso Que no lo veo Cuidado Ustedes lo mandan A lo poderoso ya Lo mandaron Compartan el live Mi gente Vamos a compartirlo Vamos Vamos a esto Juan Carlos Antonio Vamos arriba Vamos arriba Vamos a compartir Esta vaina Rismi Chavarría Llegando y compartiendo Rismi Chavarría Juan Carlos Almonte Hoy hay pago Luz Germania Sánchez Luz Germania Sánchez Ahí está Wilfried Reyes Wilfried Reyes Wilfried Reyes Sí señor Ahí está Wilfried Reyes Vamos a ver Por aquí La grande canela Cuidado La grande Voy a bajar por aquí Vamos a ver Vamos por aquí Ahora vamos Para la parte alta Mi gente Cuidado Parte alta De la ciudad Abel Paulino Encendido Yevri Rosario Muy bien grande Así mismo Kendis Rosario Así que vayan para allá Que quieran hablar Cristian Modesto Elgar Madera De Puerto Rico Saludos Elgar Madera Diablo Muy firme Muy bien La estrella A ver quién fue Andy Reyes Llegó Cuidado Llegó Andy Reyes Sí señor Con 50 estrellas Ahí Estaban para mal Las estrellas Ahí hace rato Como 250 Ahí Andy Reyes 250 Ahí 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 Hoy estamos Fue Y los poderosos En el plan Evelyn Phillip Mendes Saludos Allá Josh Elby Paulino Ahí está Teo Di Vázquez Saludos Teo Di Vázquez Ahí está Allá vamos Una persecución A todas Cuidado Vamos arriba Ay 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 Nos fuimos El diablo Que corría Vamos a ver Mi gente Se devolvieron Dos aquí Oh 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 Allí me caigo Ay 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 Santísimo Que power Que power Que power Vamos allá Ay 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 Santísimo Me caigo Ahí Los hoyos Espérate Ahí hay pila de hoyos Espérate Ahí viene la guagua Ahí viene todo el mundo Cuidado Vamos Vamos Allá pasamos los hoyos Y yo Ahí viene la otra Santísimo Allá van Allá van Allá van A todos Vale que vamos Santísimo Con este Foforeo Que diablo Es alcanza la esquina Cuidado Muchachos El diablo ¿Quién es que viene ahí Con ese canto? Ay mi madre Santísimo La del crim Viene Viene La del CD Viene Ay 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 El diablo Santísimo Quítate del medio Ay 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 Juevelo Juevelo Ay santísimo Y que es lo que pasó Mínimo Mata en diez Cuidado Cuidado Mami Oye Por este carro Mírate este carro De candaloso Ustedes nada más Yo voy a agarrar otra vaina Que me diga Ay dios mío Nos vamos a pedir Esta gente va rápido Oye Hay muchos locos en la calle Hoy Me ha metido como Espérate Que hay muchos locos Hoy Oye Viene Coño Que voy corriendo Dame quieto Escandaloso Hay madera Ahí uno Atoa Su santísimo El camión Va allá Todo huyendo Hay demasiada gente En la calle Cuidado Mira 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 Santísimo Que corría Ay 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 Vande que vamos Siguiendo Vamos a pedir algo Santísimo Se prendió Ay señores Ay 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 Siguiendo O doblan Vamos Siguiendo Uy Vande para que coger Ahora me pedían Ellos Ay diablo Coño Van rápido Vuelve allá Vuelve allá Vuelve allá Ya lo vi 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 Vuelve 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 Primo Vuelve allá Vuelve allá Vuelve allá Cuidado Aquí Que fue Lo que pasó Vamos A ver Señores Que agarran A alguien Aquí Cuidado Vamos A ver Que fue Lo que pasó Aquí Vuelve Vamos Para la Sánchez Para allá Arriba Que lo que Vamos A ver Mi gente Que fue Lo que pasó Para acá Vamos A ver Mi gente Que las cosas Se da Hay un tiroteo Aquí Que dicen Los muchachos Juega Lo que Hay Santísimo Ay Por aquí Nos caemos Nosotros Espérate Espérate Que eso Que pasa No, no Cruza Cruza Por ahí Yo voy a dar La vuelta Yo voy a dar La vuelta Yo voy a dar La vuelta Por allí Me mejor Está difícil Por ahí Voy a dar La vuelta Dame La vuelta Espérate Me voy Por la Sánchez De arriba Vamos a ver Señores Que hay un tiroteo Aquí Mira la gente Aquí Nosotros Los policías Ahí mirando Cuidado Cuidado Muchachos Quítense Quítense De ahí Cuidado Dame Por aquí Por aquí Está mejor Dame Por aquí Está mejor Dame 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 Señores Que por aquí Está mejor Cuidado Señores Que hay Un foforeo Para acá Fuerte Ah Pero por aquí Está peor Ah No Señores Miren Cómo está Esto Aquí Dame 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 Ay 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 Uah 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 Vamos a ver por aquí ahora Cuidado ve uno como viene a todo asustado Cuidado primo Uah 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 Cuidado que el olino no está para galletitas Vamos a ver Todo bien Oiga de la vuelta porque ese hoyo está grande Ese hoyo está Lo hacemos tú aquí Ahí lo hay Vamos a ver Cuidado señores que la cosa no está fácil Ah no pues yo cruzo Vamos a buscar el motor Yo cruzo Y si hay que salir corriendo Vamos a buscar el motor Hoy Ja ja Hay un bobo señores cuidado Feli hay que despedir Feli te despediste Que lo hayan de bien ¿Qué va a pasar por ahí? Ueh 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 Así no Así no Así no Ay ya ya Vamos a ver entonces aquí que pasó un problema Muchachos aquí Estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Susan 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 El diablo Para la capital ya hablamos ahí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver mi gente Un policía se quedó en la puerta 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 Ah bueno Ay santísimo Cuanto dicho Dicemos ay Santísimo Vamos a ver Vamos a ver entonces El problema parece que con un miembro de la policía nacional ahí Un problema ahí ¿Cómo tú estás? ¿Bien? Vamos a ver entonces Estamos aquí en la calle Los callejones de la Sánchez Callejones de la Sánchez Callejones de la Sánchez ya ¿Cómo estás ahí? Tranquilo Tranquilo No No Vamos a ver ahí está Parece que es un policía El problema No sé Ellos nomás dicen que es un policía Pero no dicen quién es Trendy DLP Saludos allá Me manda 20 estrellas Es pero lo que tú sabes que era lo que hay buscado El pendejo Pero así me graba Y le respondieron Para después así le voló Pero como no le respondieron Y le llamaron la policía Vamos a ver que es lo que tú vas a decir Guapón Ahí lo que viven son niñas viejas y ancianas Ahí lo que viven son niñas viejas y ancianas Pues ya sola Sí, con un miembro de la policía hay problemas pero no se sabe Darylú, estamos aquí Darylú en la Sánchez No, yo pensaba Yo pensaba que yo venía muchachos volando bajito en el motor García García, saludos García, Angélica Rodríguez Vamos a ver mi gente Es un miembro de la policía seguro, supuestamente Exactamente Ahí Rosely Hernández ¡Ey! 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 Vamos a ver señores Parece que el policía salió corriendo Parece que el policía salió corriendo ¡Licenciada Jimmy Cervón! ¡Licenciada Jimmy Cervón! ¡Vamos arriba! Viene un juguetazo aquí de Andy Reyes Que me manda 20 estrellas más Ahí está Andy Reyes Encendido en HB Angélica ¡Diablo! ¡Pero a ver! ¡Locante mío! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Sin camisa todo hizo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Santísimo! ¡¿Le gusta el pochinche?! Vamos a ver señores Seguimos aquí El toro sin soga Vamos a ver Seguimos mi gente Un pelotón José Manuel Alba Saludos José Manuel Vamos a ver Llegamos a 400 estrellas mi gente Ahí empujando Forzando mi gente Los poderosos no llegan Los poderosos no llegan ¡Chac! Un saco agua venía Sacando chipas No pero no nos vamos por ahí Que por ahí está mal ¡Ay no! Yo voy a dar la vuelta Me voy por ahí no Yo no se cae en esa caña Oye ¿Tú te subiste por la caña aquí? ¡Claro! Ya loco Tú eres un 4.4 Yo no me atrevía a meterme ahí no Yo di la vuelta Bueno Seguimos en la Sánchez mi gente Está picante El ay hoy A nombre de la Farmacia Nacional Esmai Lainandro Por la cabaña Sabel Centro Médico siglo XXI Doctor Ramón Román Urólogo Grupo Gabin Fernández Hay nombre también Hay nombre también ahí de De Glenny Paca Veniendo barato a esta esquina oso De Glenny Paca Ahí está Charlotte Saludos Charlotte Smiling Betán C. Jiménez Me manda 10 estrellas Ahí está Smiling 410 estrellas Rosario Daisy Aquí hubo un supuesto de tiroteo Aquí en la Sánchez Abajo Un supuesto policía El policía No sé dónde se metió Lo andan buscando Y ya tú sabes Un ruidero Roda El diablo Roda Llegó Roda señores Con 100 estrellas Roda Swagger El poderoso Roda señores Está por ahí Andy Reyes Saludos Roda Cuánto time Rafael Hidalgo Saludos Rafael Richard Félix No dicen nada Y supuesto El problema Juego con un policía Eso es lo que dicen Ese es el maestro Yesenia Saludos Yesenia Llegando y compartiendo mi gente José Manuel Alba Dice que está bajo la cama Cuidado Uno se ríe porque puede ser veida Cristian Modeno Saludos Cristian Modeno Ahí está David Prado Incendio Daniel Navarro Álvaro Nayeli Saludos allá Rodeline Reyes Hay un rebu Miro ya Vamos para allá abajo Que aquí hay Como hay boca Digo ya no quiere que la grava Mujer Mujer es un guapa para acá Mujer le brincan arriba Un saludo Wilbur gramos Wilbur gramos Saludos Wilbur gramos Las mujeres están regadas ahí coño José Manuel Alba Eduard Rodríguez El menor broma está perdido Tanto perdió lo poderoso Hoy 510 estrellas María del Orbe Saludos María Ingrid Rojas El incendio Elían de Jesús Elían de Jesús Ya tú sabes La cosa está peligrosa hoy Ey Elían Cresquita de la Cruz también Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo En Manuel José López Ey 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 Sí Ella dijo que no la grabaran No yo lo digo Yo no la grabo Yo si no quiere Yo no forzo Yo si usted quiere Pero después Después que tenga el problema No me llame Mira fila o que No Es ahí mismo Yo lo digo así mismo Bueno Busca otro medio Que yo no jodo con usted Usted me dijo a mi que no La vez que yo fui allá Yo no me acuerdo más que el diablo Yo soy como el elefante Yo no he vivido No Váyese de ahí Busca otro medio Ni mío no Ruedes Claro Usted se negó la primera vez A mi Usted no me viene a decir que akerosear Y después de que va a venir a limpiar No vayese de ahí Yo soy así señores Yo soy verdadísimo Yo soy más ruso que el diablo Yo a pila de gente se lo he hecho eso Que después que uno hay problema Se ponen a estarle diciendo de esto a uno Y después que ya tienen el problema Llaman a uno y que Mira que Vaya ese día ahí Yo no voy a grabar el hotel Ruedes de ahí Me importa un bledo lo que le pase Busca otro medio Es para la capital que usted quiere Para Costa Rica Para donde usted quiera Ginés Paula Saludos Ginés Paula Claro Claro Porque así El menor cordero Porque la gente Cuando están con su euforia Quiere pagar sus picas con uno No Porque uno lo que quiere Es buscar la solución Ayudarlo Ah pero ellos ven a uno Como un enemigo Y después entonces Cuando ellos se enfrían Entonces quieren venir Y dicen Ah mira No vaya ese día ahí No me llame Y ellos Ay que saben Que yo lo he montado así mismo Pam pam Yo yo soy Pam pam Yo tengo que ver Policía Ya tú sabes Pueden cambiar todos los menores Daniel Navarro Sendido Vamos aquí La Grande Canela Rosana Cáceres No Reina Cáceres Es que así Es que un ejemplo Aunque uno sea un medio de comunicación Si yo veo con mucho respeto a usted Usted no puede venir a ofenderme Porque está bien que usted tenga un pique Pero no ve Espérese Yo no estaba ahí Yo no tengo que ver con eso Tú me dices Mira Filo Ahora no Yo te voy a llamar Más breve Y está todo Ya yo te entiendo Vamos pues está bien heavy Pero no venga a decir Con esa institución Tranquila Que yo me quedo con ese mismo pensamiento Y yo ahí tranquilo Pues yo estoy tranquilito Pero cuando tú vayas de nuevo Ah mira que Eso es negativo papá Ay no Yo me acuerdo de esa vez Igualito Franklin San ¿Dónde está? ¿Cuál es Franklin San? Yo no te veo ¿Dónde está Franklin? Cuidado Franklin Luis Bonilla Saludos Luis Bonilla Encendido Luis Máximo Tejada Burgos Saludos Leanchi Aracena Estamos aquí en el Callejón De La Sánchez Con el Seymung Rebuluru Y que ya tú sabes Van a Vágen Ahí está la gente explicando A los comandantes Lo que pasó ahí Esperemos que este lío Se resuelva rápido Ahí están ellos Ahí discutiendo Ahí está Juan Vargas Saludos Juan Vargas Me manda 100 estrellas Y dice que tiene Ah Celulares Android Fiaos Ah pues ahí está señores Cojan a los fiaos No importa si tiene crédito Ahí está el número de teléfono Hay pana ahí Mi celular RD Ahí está señores Juan Jean Vargas Con 100 estrellas Celulares fiaos Como le gusta a usted Sí señor Ahí están los números En el saque Yo no lo veo Es Juan Tú lo pediste pegado Yo soy el número Yo ni lo veo Despega lo Despega lo Ponle guión Ponle guión Ponle guión Para poder identificarlo Todo junto así En un lío Muy chiquito Yesenia González Saludos Patricio Herrera Llegando y compartiendo Patricio Al nombre de las farmacias Nacionales My Life Natural La Cabaña Sabel Centro Médico siglo XXI El doctor Ramón Román Aguas Randy La mejor agua del país Ahí está Aguas Randy Mi gente Que viene con muchos premios Para sus clientes Aguas Randy Al nombre del grupo Gabin Fernández Inmobiliaria Para comprar su casa En su apartamento Grupo Gabin Fernández Al nombre De Glenny Paca Hola como está usted Todo bien De Glenny Paca Fuertequina De Glenny Paca El nombre también De los productos De Rosneide Y los productos íntimos Delica Skin Y o H Rencar Villa CRG Mi gente Que podía día de Villa Le regalamos la renta De vehículo De Hidalgo Álvar Que no lo veo por aquí Iván Iván no sé dónde está metido Iván Ahorita llega ya Con el highlight ha pasado Vamos a ver señores Sigan la gente ahí con Iván Vamos a poner la luz y motor para allá Que se ve un chin Ahí está Ya Ya Parece que es un gallo que tienen ahí Tú santísimo entre vos lees que besé Porque el dinero Porque el dinero Esto es el dinero No Yo estoy al servicio de la gente Yo estoy Yo estoy al servicio de mi pueblo Así que hay gente que Con su Euforia Su enoja Enojamiento Pues quieren a veces pagar con uno Pero no Usted tiene que saber Que si usted es fan de una gente Por lo menos pilla de la disculpa Y después tú me dices Mira Filo discúlpame Tú me puedes ayudar ahí ahora con la vuelta Ah sí claro Ya tú te disculpaste Esa es la palabra mágica Pero no Tú sabes cómo es Entonces no Yo soy así No Usted se pone ruso Yo me pongo más ruso que usted Cuidado Que algún día te va a necesitar Nos fuimos ahí A todo Uy Santísimo Este motor está loco hoy Está loco porque trajearme ahí hoy Yo sé que fue lo que le dien Uy Uy Los muchachos que es lo que es Adiós Que es lo que Acá está Tiene un zoom esto Tiene como un zoom Tiene como un zoom A ver A ver Tiene como un zoom Tiene como un zoom Oh que es lo que Incendía mi doña mamá El diablo ¿Qué es lo que llegó aquí? Ay dios Llego Hidalgo Llego Hidalgo Dios mío El hombre de Obache Rencar Este señor Que nunca me deja solo Hidalgo Dios santo El hombre de Obache Rencar Los mejores vehículos para rentar Y Villas RG Llegó el hombre Y llegó poderoso hoy Más poderoso que toda la noche Con tres mil estrellas Llegamos a tres mil seiscientas señores Estábamos feos Por ahora estábamos bonitos Porque llegó Hidalgo Y por ahí viene Iván que viene por ahí Ellos llegan tarde Pero están aquí los muchachos García Arley Y hoy que estoy yo medio malo Mervin Payano Ahí está Villas RG En un jodiaco Salcedo Ahí está Con tres mil estrellas Tres mil seiscientas Vamos a ver a cuantas llegamos Mi gente Que salimos del hoyo del ala Ahí No sé si no hay el ala Será Sánchez Incendio Hidalgo Santísimo Llegó Hidalgo Tengo un par de días que no bebo Burgo Hidalgo Tú no me estás dejando que Burgo no bebe el aire Pero tengo pa' irte como usted Cuatro días que no la beba Uy Vamos a ver Dile que si hay tiba Hidalgo Dile 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 No la bebo Ya no lo estoy viendo Hidalgo Sigue Hidalgo aquí Con quinientos estrellas más poderosas Buenas noches para todos Dice El hombre de OH Arrencar los mejores vehículos Para redentar la atención Mi gente de allá Que viene a vacacionar Atención por diez días de Villa Si renta a la Villa por diez días La renta del vehículo Les sale grande Atención allá mi gente Los gángsters Que vienen de vacaciones Ahí está Villas RG Rodar Sugar Me manda cien El Poderoso Ahí está Roda Con cien estrellas llevamos cuatro mil doscientas diez acercándonos a las diez mil vamos arriba más arriba que cuidado encendido los muchachos un corre-corre hidalgo no lo viste muchacho es su santísimo ese camión iba botando chispa lencha aracena saludo lencha aracena seguimos un saludo para mi gente de youtube e incendió youtube mándeselo iván dígale que estamos aquí que entre para acá que llegó porfirio tabares señores con un bambinazo de mil estrellas también ahí está porfirio taberas el poderoso porfirio o poderoso mío que estaban perdidos por aquí está porfirio que llegó un par de días perdido aquí está el hombre con mil estrellas apareció a incendía poderosa brillante reluciente potente sí señor cinco mil doscientos diez vamos el power de los poderosos están llegando nuestro flow el diablo nuestro libro neto neto probado desde que sea cinco mil estrellas y neto neto que sale cuanto a que cremada de 10 dólares un super chat neto no me hagan como nadie estoy la parte de y con esto ahí está ya hay nada porque ahora será llegando y compartiendo ahí está julia no vaya incendio a que tiene mucho trabajo y dar uno yo entiendo el más de eso que usted llega pero llega como quiera llega tarde pero llega lo importante que llegue el hombre siempre está encendido vaya solo lo que tenga esta payaso lo que tenga el caballo caballo vamos a ver dice neto flow que pida por mi boca dale neto mando un fotazo neto dale neto flow de la nueva york vamos arriba neto vamos vamos neto flow tengo neto flow que aquí que pida por mi boca está open neto vamos arriba neto reina cánceres vamos a ver si una cosa se habla y una cosa se hace vamos a ver vamos neto te espero ahí vamos vamos a ver josé manuel alba saludos hermano el juguero contaba y no se me está no lo vi miguel money money saludos miguel money money yesenia gonzález para arriba todo ahí está diciendo que más de cinco mil a neto será verdad muchachos me caigo de montaña ay 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 miguel ángel narte ya metió un cojento de ancha a la escena ya 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 suena remanda misma ya ya esto rosario ya 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 eso rosario no ya ya se le dañó la vaina digo ya ya metió un puente y es serie gonzález diablo neto y yo defendiéndote neto dios mío sus artes y gente tenemos un grupo de youtube un grupo de un grupo de whatsapp para todo el que quiera saber las informaciones cuando comenzamos la y todas las cosas estamos por ahí mandamos la noticia y todo eso me deja un mensajito al 809 853 7171 en mi número y para mandarle el link y entre el grupo a veces que facebook no notifica y por ahí siempre estamos activos mar y mejillas saludos mar y mejillas vamos arriba melvin payano al nombre de la farmacia nacional es my life natural de la cabaña saber centro médico siglo 21 grupo gabin fernández al nombre de doctor ramón román orólogo que me puso red y en los riñones mi gente al nombre también de glenny paca vendiendo barato desde quien a hosto de glenny paca ahí está de glenny paca aquí fue el desalojo señores esta mañana mucha gente llamando yo estaba malísimo hoy usted ve que yo no me levanto para algo así y de ahí tuve que ir para el médico el dientero metido ahí clavado en el centro médico siglo 21 este mejor otro ritmo seguro el tipo toda su tecnología 0 palito de un palito de madera no 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 ese tipo tiene maquinaria y que yo dije su misión tantísimo si hombre me metió aparato por todos lados yo ya voy y una vez me dijo lo que era y una vez me dijo no es de la boca y yo estaba asustado yo pensaba que era de la habladera y yo coño cuidado pero no es de la boca está comiendo mucho y tiene reflujo así yo estoy comiendo de noche y me acuerdo ahí está el problema ya no como más ya tú sabes así que si usted tiene problemas vaya para allá denis en el edificio del frente como el edificio de la misma medida de que el lado profesional no me acuerdo en el frente vamos arriba mi gente llegando y compartiendo la gente mía a nombre también de y los productos de los medios idélica screen si mujeres cuide su cuestión mejores productos íntimos ahí está jabón de baño el íntimo es foliante hacerte corporales en el 829 637 373 los maris suarez sí señor vamos arriba acariciando las estrellas de la gente mía y los maris suárez me manda 20 estrellas los maris suárez sí señor vamos arriba acariciando las estrellas de la gente mía hasta cuánto vamos a llegar hoy vamos pobre jay ahí llegamos a 8000 como 8 mil y pico era llegó iván a última instancia y no salgo porque algo después tenía una visita y dar agua la comandó su estrella y después pero hoy está ahí algo aquí cuidado y algo no dados fue luego folina está perdido o sea de falta pasa esta mamá luz maris suárez vuelve a ir viendo a 20 estrellas más ahí está 5.250 estrellas ahí está yesenia gonzález reynaldo hermana ok aunque ella sí así mismo gracias ahí está mi esposa diciendo para que está el doctor lenin en el edificio reynaldo de ganar más al frente y hay frente del siglo 21 pertenece al ciclo el mejor centro médico del país es mejor si hay tanto los mejores profesionales y que le diga lo contrario mándenlo para allá bañar el mejor centro médico y centro médico siglo 21 y ese es el mundo no se ponga inventar señores con la salud no se inventa pero yo desde que cualquier cosa me mando para allá y una vez encuentro todo ahí tengo mi orólogo ahora tengo mis otros ritmos y ya tú sabes bella estoy más flojo de una parte de una partida y eso fue está tarde como la verdad está tarde y ya se me aflojado que bueno ahí está mayer investancia jiménez me manda 50 estrellas y está smiling de tan ser jiménez que está encendida smile cuidado smile y ángel saludos y ángel el toro sin soga hoy hoy sí vamos arriba tenemos tres cinco mil trescientos veinte hidalgo hasta cuánto vamos a llegar hoy dime cuando te vaya usted me va de un pronto vamos arriba tenemos mil y pico de almas aquí en vivo en medio de la mente hermano de los míos sonia infante saludos sonia no te preocupes porque tú sí 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 porque yo voy sí porque yo voy a la iglesia yo sí porque yo voy a la iglesia yo me voy a dejar que ustedes me monten encima novedad por otra jesucristo tiró pata voladora ya en el templo que no se acuerdan jesús andaba dando pata voladora en el templo cuando llegó el templo que se encontró toda la gente ahí vendiendo en su casa que hizo jesús le entró a pata toito y lo sacó de allá ah pues entonces eso usted no puede hacerse montura gente porque porque yo vaya no usted te equivocado usted te equivocado como así vamos a un pendejo yo no es negativo rey ni lora a lo que ya no fue estás o aquí de smilin betansen con 10 estrellas e incendia y llegando a recién a 5.330 hoy ahí está lección se fue lección cuidado melvin payano incendio vamos a ver que viene uno aquí del usado ahí está anderson ahí está papá dando la potora vamos a ver y se le quemó la luz usted llama chiche y usted vive por aquí vamos a ver el primo está jariñado ay si me llegó aquí por eso me van a dar cuenta porque tiene un vamos a ver el primo está jariñado como no vamos a ver el hombre está claro el hombre está y atiendo ya tiene ya atiendo ya ya dice de mí no la ponen está sufrido ya le dio mi sentimiento ya hay que dar un chance ya ya le dio mi sentimiento con algo que dijo porque dios lo tiene bendiciones que no está fichado chicha ay dios mío está fichado fichado y borra vamos a ver señores chiche fichado vamos a ver mi gente que chiche salió con problemas con la cédula chiche con la cédula ay dios mío con la chela chiche chiche ya váyase una promo que usted quiere una promo por poderle del poder una promo venga ok cuídense chiche ahí está chiche señora que está arropado de agua y me dio mi sentimiento y dijo ay guay de que de la esposa yo me quedo será verdad porque chiche está como ilusionando pero bueno que es bueno que le den un chance a chiche chiche lo que quería era como una promoción en el filo de la noticia me metió una payola la guía de locos pero también yo la perdona chiche de los míos chiche de los míos de los míos de los míos de aquí de los jardines así que ya te sabe no me arregla de todo cualquier cosa ya voy a decir el número bueno porque se va con el número seguimos mi gente no le pare que fue todo el chiche está ya tú sabes vamos arriba menor cordero saludos que en este lado ya tú sabes el hombre está ya tú sabes de que me habló me dio un trago de romo sin hielo cuidado con las rocas que me lo dio vamos a ver mi gente seguimos por aquí encendido 5.000 y en el son rosario en el son rosario en el son rosario me mandó un fuertazo de 50 estrellas poderosa en el son rosario 5.430 vamos arriba vamos arriba que estamos llegando vamos por mitad vamos a llegar a 10 mil y pico y hidalgo se me fue no lo veo no lo siento y de algo que te vaya iván llega iván acaricia la iván señores vamos a dejarlo a iván era que te iba a meter y claro que le pase iván que está llegando tan tarde que no me diga que hoy no hay juego hoy hoy no hay juego jaco saludos jaco fui ser que ustedes señores la y lo hacemos después de las 10 de la noche todas las noches después de las 10 por eso le digo suscríbase al canal de youtube activa la campanita de su comentario si está nuevo aquí en facebook de la me gusta seguir aquí para que facebook notifique también tenemos un grupo de whatsapp donde mandamos la información para que siempre esté pendiente y no se pierda el potente seguimos aquí vamos a ver que mandan un bambinazo vamos a ver de 500 estrellas ahí está perfil o tabar el hombre poderoso porfirio taberas que me manda 500 estrellas porfirio taberas el poderoso que llegó y estaba perdido no faltan 70 para seis mil llegando a la 10 vamos arriba esperando ahí hay algo que anda por ahí a mí saludo jay con saludo encendido nelson gonzález llegando y compartiendo nelson william andrés allá van otra persecución a todo viene ahí hay 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 se mandó se mandó hay 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 allá van los primos cuidado ya se paró ya se paró ya se paró se le paró el corazón cuidado ahí está encendida cuidado aquí vamos a ver en revisadera de una vez ahí está revisando el pana en divas que vas que saludo 30 y vas que vamos a ver vamos a ver seguimos aquí revisando los muchachos 5.930 estrellas ahí está encendido los muchachos vamos a ver cuidado al nombre de las farmacias nacionales maile natural la cabaña saber centro médico siglo 21 doctor ramón román urólogo agua randy la mejor agua randy el nombre también del grupo gabin fernández de glenny paca vendiendo baratos de aquí en agosto al nombre también de la delica esquina delica esquina o h rencar lo mejor vehículo para rentar desde un sonata de una mercedes-benz se los llamo todos aeropuertos mi gente de o h rencar y villas r seguimos seguimos a quien a quien a quien a quien a quien pero a quien y que es que es lo que pasa todo bien con el panista ahí sigue su camino déjenme ver ponganle un mensaje para ver a quien es que es lo que pasa vamos a ver que es lo que él dice porque yamaico no él no está diciendo nada es lo que es lo que está preguntando que por qué ay santísimo que por qué los policianos usan cascos ponen el ejemplo porque los cascos de noche no se usan no es por cascos que ellos paran es por papel y por luz ahí está César Omar de noche no se paran por cascos mi hermano los que paran por cascos son los 16 te meten una multa de ahí a ahí esos ahí no tienen tu tía eso de ahí hay un tía que pifoaste para que tú se ahí está César Omar Canela me manda ahí 99 estrellas llegando a 6 mil he incendio ya tenemos 6 mil Omar Power no hay que ir a que le repite ya hay no no por eso no está ahí cuidado hay noche de pasión aquí cuidado vamos a ver señores que aquí seguramente hay otra noche de pasión efectivamente déjame ponerme de lejito acuérdense que aquí José de monte doña José de monte ay dios mío aquí hay un chifre cuidado es una noche de pasión que aquí ay no dañado no está no vamos a tener un reflejo señores aquí que hay una vuelta aquí igual que la otra vez de Callejón sí no no es dañado es dañado que está es dañado que está está dañado ok vamos a ver señores que fue Anderson está dañado está dañado está dañado la clavija y hay una tipa del lado no está dañado el carro con la clavija tiene la clavija la palanca está mala la palanca pásala para adelante pásala para atrás la clavija cuidado señores que la palanca está mala de carro ahí va sí señor ay 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 cuidado 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 noche de pasión señores deje de fresco que ustedes nada más viven imaginando esas cosas raras ese carro está dañado ahí es ya no me comienzan a preguntar a favor no comienzan a preguntar ya será ahí déjeme en paz cuidado que no fuimos aquí Ramón eh está dañado el carro de la palanca de emergencia verdad yo le estoy diciendo tú no ves llévense de mí que ustedes porque ustedes no me creen coño ustedes me encojonan a veces no 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 así no así no dejen estar pensando en vainas raras ahí coño un encojonamiento que me da está malo de la palanca el carro lo están revisando ahí vamos a ver otra vez vamos a ver seguimos mi gente por aquí claro tú ves Bruleis y Brito dicen que están escuchando canciones románticas claro se puede dar el caso pueden estar hablando un tema importante de un negocio ustedes son demasiado mal pensados y una vez comienzan ahí a maquinar yo no había visto Isabel Veras salud Isabel Isabel Veras cuidado no le pongan asunto déjenlo tranquilo que pregunten que pongan el caco en la naiga de ahí ya ahí estáis jodiendo vamos a ponerlo que ustedes de algún trapo de comentario déjenlo tranquilo el loco ese que pregunte todas las veces luego siga repitiendo el mensaje que cuando Facebook le ponga un spam ya no 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 joden más ya cuando tú repites muchas veces un mismo mensaje Facebook te lo más que un spam y ya no voy a comentar jamás en la vida en ningún en ningún Facebook déjenlo que lo repita y todo lo que quieran que Facebook está con esa inteligencia artificial que no coge esa de nadie Lilian BG saludos Lilian BG Yasmín ya yo le expliqué ya porque que no es que no es que no es que no es Iván llegó Iván llegó Iván 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 mira Iván te estoy llamando de la noche entera yo no sé no es que tú me estás metiendo Iván no me haga eso Iván que hoy no hay juego Iván no te me pierdas que te me estás perdiendo mira que yo soy celoso con la gente mía soy celoso preguntarle a Darilu que duré dos meses sin hablarle porque fui para un río el otro día y no me dijo nada más te digo yo con la gente mía soy celosa todo el que yo vea aquí yo soy celoso con la gente mía nada más le digo Iván se me está perdiendo no sé dónde se está metiendo no sé dónde está el hombre de IBM metiéndose para allá para mañana pero bueno está bien Angélica Rodríguez saludos Angélica vamos arriba Carlitos Pre si se está perdiendo se está perdiendo que fue que fue fue la cambiadera de luz que tú tienes Selena y Santana saludos llevamos 6.029 estrellas y tal como que me fue también y tal como que fue no lo veo no lo siento a Hidalgo aquí aquí está Anaíri Paulino que hable con el arco que hable con el árabe y para qué que voy a hablar yo con el árabe y aquí está el aire Lickson Fernández llegando y compartiendo está mal y va de una pierna muchachos aquí está haciendo una calor también mira muchachos que tú sabes aquí tiene uno que sale ya tú sabes contigo de eso esto está ya de película no está fácil la cosa señores hoy hay noche de corredera sigue Hidalgo aquí cuidado que está aquí cuidado que está aquí que se iba no se fue no estaba despajando el hombre está aquí llegó con 500 estrellas en nombre de OH Rencar los mejores vehículos para rentar OH Rencar y Villa CRG que por 10 días de Villa le renta del vehículo le sale gratis aquí está Hidalgo Álvarez 6.529 acaricia a Iván vamos a ver cuánto llegamos vamos arriba señores que ese carro estaba malo de la palanca y le estaban revisando la palanca Dios mío Hidalgo Álvarez ahí sigue Hidalgo con 4.7 estrellas más ahí está Hidalgo Álvarez incendio en nombre de OH Rencar los mejores vehículos para rentar y Villa CRG ahí viene Iván ahí Iván el hombre de Miami Beach el que anda en el flamante BM Iván Chifino con mil estrellas poderosas llegando a 7.929 poniéndonos al aire de 2.000 100 estrellas de la 10.000 ahí está Iván el hombre que la acaricia sí señor sigue aquí llegando vamos a ver Porfirio Taveras otro de los que la acarician el hombre estaba perdido pero ya llegó con más de 2.500 estrellas en la noche de hoy ahí está Porfirio Taveras otro de los poderosos encendido que estaba perdido no estaba borracho estaba de parranda así es no estaba perdido estaba de parranda ok ahí está Porfirio que apareció Isabel vamos arriba que estamos a la ley de 1.100 estrellas para las 10.000 y vamos a seguir hasta las 15.000 estrellas hoy tenemos baile de día ahí en 10.000 vamos arriba mi gente ahí está Yesenia González que quiere el número del árabe yo te hago esa diligencia pero gratis no te la hago estoy en esta situación gratis no no si tú quieres yo se llaman pielo tuyo gratis no porque tú viajas tú viajas yo te hago esa tranza yo yo te la hago esa tranza llévate de mí yo te la hago si es eso lo que tú me haces yo te la hago pero no te vayas te vayas oye no soy cupido ni soy manpiolo así no tiene que revisarte así no viene aquí Iván ey ¿qué es lo que dice? el foforeo de la canela ahí está el nombre del foforeo de la canela nos manda mil estrellas más ahí está Iván al nombre el foforeo de la canela la canela tiene un foforeo incendio siguen llegando sí, claro oiga que yo voy para allá adentro cuidado Roberto Saldívar señores el árabe está más gutanini que Porfirio Rubirosa en su tiempo porque estas mujeres con este foforeo que tienen en este grupo en este live pues yo no había visto una cosa así estas mujeres tienen una candela y qué es lo que le está pasando a estas mujeres y ahora esto es una candela que quema no, pero yo no había visto el árabe mira el árabe el árabe está potente lo voy a decir mañana ustedes verán que lo voy a decir en el live ahí mismo y mira y viene que ponerte para los tuyos y créate un coso un all in console para que para que te busque porque mira las mujeres están de una situación otra vez a quien a cual loco ya a quien a quien que van a bloquear señores pero un día podemos pasarle sin bloquear a nadie estén tranquilos un día podemos hacerlo sin bloquear a nadie ellos se portan bien los gantes también ellos se portan bien a veces a veces ellos desafinan a quien que van a bloquear déjame pónenle ahí un mensaje pónenle un mensaje para ver qué es lo que hay ahora si hay que bloquearlo los bosqueamos vámonos ahí para ver qué fue ay dios mío aquí se me va la señal oye cuidado los primos van a arinear y ya lo que es humo qué es lo que dice este quien fue que dijo yo era un loco no gracias a dios que no yo tengo un señal de vía satélite que es y ahora con el iphone 16 vengamos vía satélite ahora ya vamos a comprar un satélite para eso vamos a comprar ahora señal satélite vamos arriba melvin payano saludos melvin payano ahí está eric para saludos aquí estamos en el hoyo de la la señores vamos que nos vamos 9.929 estrellas vamos a esto mira que hay una chateica aquí si cuando llega cuando llega a la casa la dejeca editada no me dio tiempo a subir la noticia del fallecido allá en el centro de allá de Vita y Valle cuando termina el live ahí la sube la mando por el grupo y a todas las redes entonces estamos activos yo la tengo allá para que hoy te sale que estaba para el médico y no pude subir una cuanta noticia a tiempo y ha pesado al filo de la noticia es este cuerpo que está aquí todo lo que ustedes ven del filo de la noticia es este que está aquí y hay gente que creen que trabajan 20 mi gente eso para que ustedes vean mi capacidad porfirio porfirio que sigue el poderoso me manda 100 estrellas porfirio que está aquí este que está aquí es el filo de la noticia pero ¿quién fue que me dijo loco? vamos a ver qué fue lo que dijo este ¿qué fue lo que tú dijiste de mí? que yo soy un loco? vamos a ver allá vamos a ver qué fue lo que dijo doctor no se usa caco de noche aquí nos piden caco si usted usa caco en otro país aquí no se usa caco a tronado y diablo lo hacen loco ahora lo hacen yo te tengo que salir aquí no se usa caco de noche mi hermano porque si usa caco anda trascando de noche yo no entiende aquí el caco lo exigen de día de día debiera ponerse a todas horas yo estoy de acuerdo contigo debiera usarse a todas horas pero mayormente como usted sabe que se ponen creativos los muchachos ponen creativos los caco mayormente de noche nos lo piden por eso mismo imagínese usted que están andando con ojo tigra andaran con caco 15 atracados toda la noche saludo mermin payano señores la gente mira ellos hay gente que están comparando y más la gente que vive en el exterior atención la gente que vive en Estados Unidos siempre quiere comparar la mierda con la vaselina y eso son cosas diferentes señores ustedes están en un país desarrollado un país desarrollado y nosotros somos un país que vamos en su desarrollo vamos creciendo nosotros somos un bebé todavía la república dominicana no es un bebé y somos un bebé porque lo han estado atrasando todos estos ladrones delincuentes de los gobernantes que han habido en toda esta historia que lo han mantenido como un bebé pero si usted sabe que usted no puede comparar una nación como los Estados Unidos Europa con la república dominicana ¿por qué? porque son países que ya están alineados que están una vaina bien ¿usted me entiende? ¿usted me entiende? entonces siempre hay dominicanos que se van no voy a hablar por todo por alguna gran mayoría siempre están en otro país entonces quieren aqueros si hay de usted mi hermano hay de usted gente a usted lo pueden votar y de para allá lo pueden mandar deportado con tu y con tu y maletica para acá y es donde usted va a aterrizar aquí donde usted critica donde usted vive asarando diciendo que no sirve esto si no sirve usted lo que hay que hacer es que venga cuando haya que votar vamos a votar por una gente que merezca la pena para que el país se enderece y deja de estar criticando deja de estar hablando mierda puedo así decirlo que siempre quieren estar ahí hablando de su país no dejen de estar hablando caballar en otro país es el mejor país del mundo mi hermano usted no entiende ahora con su defecto como todos los países lo tienen porque si a eso vamos Estados Unidos tiene 20 mil problemas más que nosotros porque en Estados Unidos hay un reguero loco que cada rato se meten y más están 500 aquí no se ve eso aquí hay un atrakito una vainita no hay más mentes pero en Nueva York en Ibron tú no puedes usar una cadena allá que te arrancan y peco eso entonces dejen de estar dejen de estar aquerociando en su país que cuando usted lo boten de allá deportado porque es que es que usted haga es aquí que usted viene aterrizaje de culo y cabeza deje eso deje eso ¿me entendiste? así son las reglas aquí se usa casco en el día y de noche después de las 7 no se permiten por los atracos para estar en una seguridad porque aquí hay cámaras de seguridad de nuevo 1 a 1 que yo no sé si ustedes se han fijado en todos los palos luces hay cámaras es para eso espero que lo entiendan espero que lo entiendan señores dejen de aquerociar en su país que aquí es que usted vive de aquí es que usted de aquí fue que usted salió si usted se metió por ahí por ahí y la vuelta se metió por ahí más a regoso a jugarse para Puerto Rico y usted fue haciendo pataleos que llegó a ese país ya usted está comparando ese país con este y aquerociando donde usted nació deje esa mala costumbre hay muchos defectos sí muchísimos hay que arreglarlo sí hay que arreglarlo ¿cómo lo arreglamos? viniendo a votar por gente que merezcan la pena votar por gente que usted vea que sí tenga la capacidad de ayudar al país no por un maldito pica pollo ni por una mierda que le den porque ahí es que está el problema no son los gobernantes los malos somos nosotros los ciudadanos que lo elegimos porque no sabemos elegir los gobernantes ahí es que está el problema no es más nada claro ahí está Iván que me manda 500 estrellas más el mejor país del mundo de la república dominicana claro porque cuando usted se pensiona ¿para dónde que coge? pues yo no entiendo pasan todo estoy tiempo criticando en otro país entonces desde que se pensionan para allá que le dan una pensióncita de 1500 dólares ¿para qué coge? para acá ay yo me voy de retirada para mi país ay el país es bonito porque ese es para allá porque ese es para allá coño lambón vamos arriba me voy Iván no vamos a ir Iván y dale que usted fuiste dime dale Iván vamos a ver llegamos a 11.000 12.000 estrellas dale Iván dale Iván me voy si que lo anote ahí pero cuando viene es un rullío que está allí también en un barrio de esos también y yo pensando que está afuera cuando es un rullío de esos lo que está por ahí en un barrio es rullío ese ahí está sigue Iván con 503 11.100 y pico gracias mi gente lo quiero a todos nos vemos mañana en otro recorrido con la policía recuerden nosotros tenemos que defender la patria todo el tiempo a jolau usted está en Inglaterra donde usted esté nosotros tenemos que defender el patio nosotros tenemos que defender lo de nosotros porque esto lo de nosotros aquí y aquí nosotros tenemos que dejar la cachaza aquí olvídese del mundo hasta que Dios nos permita respirar cuídese y lo quiero a todos mire están pintando a ti mire están pintando el escudo están pintando el escudo están pintando mira mira que bonito mira que escudo más lindo tenemos nosotros mira mira que lindo ve vea que eso termine vea que precioso ese escudo estaba deterioro estaba un poco feo ya pero ya lo están metiendo mano ese escudo precioso el único el único escudo del mundo oigan bien el único escudo del mundo que tiene nuestra santa biblia somos nosotros del mundo entero o sea nosotros estamos bendecidos por Dios señores es una tierra de Dios por eso nosotros no nos pasa nada hubo un terremoto ahí en Haití ahí lado de nosotros pegados y de para todo el mundo y nosotros bien bien gracias lo sentimos pero no pasó nada vienen ciclones porque nosotros estamos bendecidos por Dios señor nosotros somos tierra santa así que cuídense nos vemos mañana bye bye chau 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 chau